que lo que se licitó es bienvenidos una vez más a este su canal tengo charlis y bien en el día de hoy mi gente le traemos este pequeño unboxing de esta cámara ip 365 para exteriores con wifi así que vamos a ver cómo configurarla con instalarla y todas esas funciones así que vamos a abrir nuestra cajita de nuestra cámara abrimos por acá y trae una liga no sé para qué trae estos pequeños tornillos y unos tarugos y esta cosita que sería ya para resetear la cámara en caso de que la quieran resetear traemos por acá viene la cámara que más tenemos tenemos por acá lo que es el manual de la cámara comenzará a configurarla y todas todos los asuntos donde tenemos esto por acá sacamos nuestra camarita y vean acá como viene totalmente nueva entonces vamos a ver cómo la podremos configurar iniciarla y todo eso entonces vamos a ver el manual que nos dice acá nos deja un código que es para descargar esta aplicación para utilizar la cámara en mi caso ya yo tengo la aplicación porque la tenía con otra cámara y así que ya no la tengo que descargar entonces en lo que vamos descargando la aplicación vamos a vamos a iniciar la cámara movemos la antenita por acá ahí y ahora vamos a conectar la fuente donde está el cable que lo tiene por ahí el cable bueno el cable usb tiene una alimentación por acá que es micro usb acaba la memoria y por acá pueden resetear lo que es la configuración de la cámara entonces con el cable que trae la cámara vamos a conectarla a lo que es la toma de corriente y aquí cuando la conecte y aquí cuando la conecte en la cámara va a comenzar a moverse solo va a girar o sea va a tener unos cuantos giros como pueden observar ahí se va a mover se va a mover de izquierda a derecha y de arriba para abajo ahí ustedes esperan que se termine de iniciar la cámara vamos a ponerla acá lo voy a poner acá para ir iniciando lo que es acá en el teléfono entonces ahora nos vamos a nuestro dispositivo y vamos a buscar la aplicación que sería esta que está que está acá vamos a ingresar a ella vamos a darle en siguiente entonces acá vamos a darle en agregar acá vamos a darle esta que dice IP Distribution Network recuerden darle todos los permisos a la aplicación entonces aquí vamos a poner lo que es el wifi que lo va a reconocer automáticamente y vamos a poner su contraseña una vez hayan puesto su contraseña la vamos a dar acá donde dice go to wifi configuration la vamos ahí y nos va a llevar al wifi vamos a esperar a que nos abra este HUD que ese es el de la cámara comienza con dvg o comienzan con dvg mayormente entonces gente disculpen que se le acabó la memoria a la cámara entonces toquen o sea grabé y se me perdió la parte entonces aquí lo que vamos a hacer es que se van a conectar a esa red luego se conecten van a darle un paso atrás o sea le estaría llevando a lo que es ya acá a la cámara como pueden observar y aquí apunta esto es la cámara entonces si le damos acá dice online ingresamos y como pueden observar ahí sale la mano mía aquí ustedes la pueden mover por ejemplo la pueden mover hacia donde ustedes quieran ahí como pueden observar la pueden mover para el lado que ustedes quieran mirenla y como se ve aquí tiene varias funciones por ejemplo si ustedes le dan acá interface aquí ustedes pueden por ejemplo que encienda la luz como pueden observar ahí tiene la luz encendida que más pueden hacer lo pueden poner en auto y varias opciones la definición si le quieren hd vhd y todo eso acá si quieren grabar un vídeo en ese momento si quieren tirar un capture acá también pueden hablar como pudieron escuchar ahí lo que ustedes presionan ahí para hablar y se va a transmitir en la cámara aquí pueden escuchar el audio lo que está escuchando la cámara y toda esa función entonces que más pueden hacer por aquí ustedes lo pueden configurar que si quieren que activa la detención de cuando alguien cruza por ahí y todo eso entonces ya de esta manera ustedes tendrán lo que es su cámara activa ya saben por aquí lo pueden ir moviendo vamos a ver mira ahí como va cambiando entonces gente ya esto sería todo, espero que el video le haya gustado y le haya servido de mucha ayuda, así que ya ustedes saben nos vemos en un próximo videito bye bye